Nunca estás solo, siempre habrá un amigo Estando a mi lado, no serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos y miremos el sol Si le das la espalda, te darán la espalda Y en la vida, amigo, codo a codo va Si es tu cara, no podrán mirarla Y en la vida, amigo, hay que saber mirar Si le das tu mano, te darás en vano Te dirás que el alma se escapa el amor Si eres muy triste amigo, que camines solo Si tenés hermanos, caminas mejor Soñar con todo, soñar, soñar con todo Soñar, sentir amor, no buscar mejor Con las pantalas, sandales, rosadas Juntos podemos volar mejor Juntos podemos volar Juntos podemos volar Juntos podemos volar Juntos podemos volar